Ni la presidenta Guadalupe Llori ni su abogado acudieron a la comisión ad hoc. Ante su ausencia, la mesa legislativa decidió declararse en rebeldía y continuaron con el proceso. En horas de la mañana, el acceso a las instalaciones fue impedido por la escolta legislativa. Karen Aro, desde el Palacio Legislativo, nos tiene todos los detalles. Hola Karen, muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante, por favor. Así es, ¿cómo están compañeras en estudios, amigos televidentes? Buenas tardes. Sin la presencia de la presidenta Guadalupe Llori y tampoco de su abogado defensor, se instaló la audiencia de práctica de prueba en la comisión ad hoc que investiga un supuesto incumplimiento de funciones. Y ante su ausencia, decidieron declararse en rebeldía. Fue la misma escolta legislativa la que en horas de la mañana impidió el ingreso tanto de su abogado como de asambleístas e incluso de los medios de comunicación. Posterior a ello, dieron dos recesos, uno de 15 minutos y luego otro de una hora, a espera de que el abogado llegue. Pero esto no sucedió. Escuchemos parte de las intervenciones. De acuerdo al séptimo inciso del artículo 166, este proceso continúa en rebeldía. Los medios de comunicación han cubierto en su totalidad esta audiencia. Por lo que todo ha sido de carácter público y han constatado en el pleno de esta comisión que ha dado todo el tiempo necesario para que pudiera ejercer su defensa. Somos respetuosos de los procedimientos. Yo fui notificado para acudir a esta audiencia y el día de hoy he asistido de manera puntual para rendir mi versión de los hechos. Pero es improcedente aunque continuemos en audiencia cuando en este caso el abogado de la presidenta no está. Quien sí acudió fue el asambleísta denunciante Esteban Torres. Expuso 10 de las pruebas que fueron calificadas por esta comisión. Escuchemos parte de su intervención. En primer lugar, señor presidente, señores comisionados, hay un principio en el derecho muy claro. Nadie se puede beneficiar de su propio dolo. Y si la actuación miserable del abogado de la presidenta de la Asamblea Nacional de fingir que no pudo ingresar esta audiencia cuando el control de las puertas lo tiene precisamente la coordinación de esta asamblea que es un puesto puesto precisamente por la presidenta y si alguien busca que con el incidente que han intentado crear hoy y que esta comisión con sabiduría dando el tiempo además para que las partes lleguen ha sabido solventar posterior al informe tampoco tendrá ningún efecto. Quiero dejar muy claro esto. Y para finalizar, nada más explicarles en cuanto al procedimiento. Una vez que se cierran las comparecencias, esta comisión ad hoc tendrá un plazo de cinco días para emitir un informe y llevarlo al pleno. Este podría recomendar la destitución de la presidenta Guadalupe Iori. Es la información que hasta ahora les reporto desde la Asamblea. Continúan ustedes. Que tengan una buena tarde.